de fondo la bahía de río de llaneiro un nombre que gaspar de lemus le puso porque fue la primera persona que vio esta espectacular bahía apenas llegó desde portugal y le puso ese nombre porque él arribó el primero de enero de 1502 río de llaneiro significa río de enero ese es espectacular bahía o sea la historia del nombre de esta espectacular bahía de río de llaneiro qué experiencia tan poderosa haber bailado en un sitio de capoeira con el maestro todo es algo netamente espiritual más allá de un deporte lo que sientes una alegría interna una alegría en el corazón muy especial te coge de las manos el maestro y te transmite una confianza que para nuestro viaje es la confianza en sí mismo la alegría de vivir de salir a afrontar la vida de echar pa lante de cumplir un sueño y un proyecto de vida y sobre todo un proyecto de vida que involucre la mayor cantidad de personas del país de latinoamérica en fin es maravillosa experiencia con embajadores de poli para el campo de la parana web y ah 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 ah